Mi nombre es Ximena Cortés Perales, recién egresada de la Escuela Superior de Computo. Para mí ser parte del Politécnico desde hace ya varios años ha sido sinónimo de orgullo y agradezco mucho todo lo que el Politécnico me ha brindado gracias al nivel de educación que tienen y también es importante resaltar que también han resguardado junto con la Defensoría de los Derechos Politécnicos nuestra integridad y es un gran orgullo. Ser parte del Politécnico.